Nunca soy Nos llenamos de arena en el piso Nos llenamos de arena en el piso Si es un desierto Incontrolables de Dios Entrando en un juego En el que yo soy calor Y vos una extensión Infinita Incontrolables los dos Ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Los escorpiones pueden matar el té Los escorpiones pueden matar el té Los escorpiones... Los escorpiones pueden matar el té Los escorpiones pueden matar el té Los escorpiones pueden matar el té Los escorpiones... Los escorpiones pueden matar el té Gracias por ver el video.